Sí, 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 no baja el poder. No, se fue Paco Villa. Ah, también. Balón en el área que despeja el equipo de Puebla para que Aquino aquí trata de bajar el globo. Sin embargo, le rebota en la pierna al momento de querer controlar. Y luego Puebla se ve en apuros, manda el esférico hacia afuera, servicio lateral para Tigres. Javier Aquino para Córdoba. Viene Aquino, se encuentra bien con Lainez. Córdoba en el área, Córdoba en el área. ¡Ah, qué cosa tan hermosa! ¡Gol AT&T, ármalo! ¡Paga cero pesos por tu Saps! ¡Rainez para Córdoba! Córdoba mete el bombazo. No puede contener a Antony Silva la potencia. Se le doblan las manos, el esférico se mete al arco. Y el equipo de los Tigres avanza un paso en su lucha por los cuartos de final. Es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Por fin llegó el gol que tanto habían trabajado los Tigres desde el final del primer tiempo. Y por fin llegó la primera del factor, Toño Nelly. La primera asistencia en el campeonato para Diego Lainez. Serviendo a Sebastián Córdoba. Con el C y un remate tradicional de Córdoba. De la banda hacia el centro, Cocomba hacia el ángulo. 1-0. Merecido ya va pegando el Tigre. Podía y debía ser mucho más también a Anthony Silva. Pero no vamos a restarle mérito a la buena jugada por parte de Tigres a la ofensiva.